Por los de Santo, por los de Señor, por los juanísimos de tu Cristo, por el Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén. La fe se expresa en un acuerdo de relacionarnos con los demás, un compromiso de solidaridad, de generosidad. Esto es lo que Dios quiere, y aquel que lo cumple, experimenta que su vida resplandece con su dios. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaias. Esto dice el Señor, comparte tu par con el hambriento, abre tu casa, pobre sin pecho, viste al desnudo y no desespalda a tu propia mano entonces surgiera tu luz como la glora y cicatrizarán de prisa tus heridas te abrirá camino a la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha entonces clamarás al Señor y Él te responderá lo llamarás y Él te dirá aquí estoy cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra testida cuando compartas tu pan con el amalento y sacias la necesidad del humillado brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía palabra de Dios se trata que custodia como la dulce de las tinieblas que custodia como la luz en las tinieblas quien es justo, clemente y compasivo como la luz en las tinieblas brilla quien es comparecido prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviará jamás se desviará que custodia como la luz en las tinieblas el justo no vacilará vivirá sus recuerdos para siempre no temerá malas noticias porque el Señor porque el Señor porque el Señor vive conquiadamente como la luz en las tinieblas como la luz en las tinieblas firme está y sin temor su corazón al poder de la tal moda obra siempre conforme a la justicia su frente se alzará llena de gloria que custodia como la luz en las tinieblas San Pablo nos dice en la segunda lectura que cuando llegó a Corinto a predicar a Cristo utilizó palabras sencillas nacidas del Espíritu y del poder de Dios escúchemos con atención lectura de la primera carta de la justicia San Pablo a los Corintios hermanos cuando llegué a la ciudad ustedes para anunciar ese evangelio no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje por la sabiduría humana sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo más aún de Jesucristo crucificado me presenté ante ustedes David y Fernando de Mida cuando les hablé y les presenté el evangelio no quise convencerlos con palabras de obresarios al contrario los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios a fin de que la fe de ustedes se repitiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres palabra de Dios te regalamos Señor en el evangelio de hoy Cristo afirma que el cristiano es sal de la tierra y luz del mundo jamás podrá desaparecer de la sociedad la fuerza cristiana que transforma y purifica a la humanidad de la historia de la tierra aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo estoy de la cruz de su hijo, el que me sigue, el que me sigue, el que me sigue. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Señor y Señor, con todos ustedes, con los Espíritu, con los bendiciones, con los bendiciones, con los bendiciones, con los bendiciones, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son sal de la tierra, si la sal se vuelve insíquina, ¿con qué se le devolverá el sabor? Él no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la quede. Bien, ustedes son luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad construida en lo alto del monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brinque la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios de ese domingo nos habla sobre la vocación a la vida cristiana. Pero para ubicarnos un poco, ya desde el domingo, San Adrián nos viene preparando sobre las lecturas que hemos escuchado hoy, ¿de qué trataban en los mismos pasados las lecturas? Les digo, a mí para ver, señorita, todos, pero ustedes están jóvenes, la presentación, ¿verdad? ¿Y cómo le llamábamos? ¿La fiesta de la qué? De la candelaria, de la candela, de la luz. Y hoy, la palabra de Dios, de ese domingo, nos invita a reflexionar sobre la vocación del compromiso cristiano. No podemos instalarnos en una vida cómoda, ni llevar una vida cristiana hecha de gestos vacíos. Tenemos que vivir comprometidos con la transformación de este mundo, para convertirnos nosotros en luz que brilla en este mundo. La fe que se vive es una fe que se comparte. La comunidad es un referente para la práctica diaria en lo que se cree, y es el escenario donde se realizan los actos de justicia. La vocación cristiana es, en primer lugar, un gran don. Hemos recibido una enseñanza verdadera, valiosa. La fe cristiana es una doctrina que nos proporciona el verdadero sentido de las cosas, nos orienta de una manera épica las circunstancias de la vida. Es una luz que ilumina a todos. Y la pregunta sería, ¿qué sentido tiene ser cristianos en el mundo de hoy? La respuesta de Cristo nos viene a través de dos símbolos, nos dice que el cristiano tiene que ser ¿qué? ¿Cuáles son esos dos signos que hoy habla la Palabra de Dios? Sal y luz. La sal es un elemento primordial para la vida. Usando imágenes de la vida cotidiana con palabras sencillas y directas, Jesús hace saber cuál es la misión y la razón de una comunidad cristiana. En el mundo antiguo, la sal era considerada un mineral sumamente apreciado, con muchos usos y bondad. Los viejos consideraban que la sal era de origen divino. En Roma se acostumbraba a pagar los salarios de algunas personas con la sal. Y yo creo que dentro tiene también la palabra salario, salario, ¿sí? ¿Por la sal? Un signo. Y la sal, ¿para qué sirve? Para dar sabor, para sazonar. Y cuando una comida no tiene sabor, es una comida en síndrome. Y decimos, ¿es una comida para quién? Para enfermos, ¿verdad? Y así muchas veces nuestra vida es sin chífila. No tiene sabor. No le hemos encontrado sentido a nuestra vida. Y hoy ha entrado mucho de moda. Aquí hay muchos doctores que me van a decir que sí, a lo mejor, ¿verdad? Pero la mayoría de sus pacientes hoy sufren la enfermedad de la hipertensión. Pero también hay una enfermedad mucho más moderna, la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé, es que no han encontrado sentido a la vida, nadie me comprende. Y también, en esa vida espiritual, la enfermedad se llama el caso. Porque no le hemos dado sabor a esa vida espiritual, no nos hemos dejado encontrar con Dios. Pero tenemos que hacer conciencia que la sal sola, pues no tiene sentido. Tiene que ir con otros, acompañada. Y les dice Jesús, ¿a quién se refiere en primer lugar? A sus discípulos. Y ahora, ¿a quién les dice que tiene que ser sal? A ustedes, a cada uno de nosotros como bautizados. Tenemos que ser sal, tenemos que dar sabor a la vida. La sal, en ese contexto también, en el libro del Levítico, nos decía que era un signo de preparar la vida al sal. En el libro del Levítico, nos dice que cuando presentes tu ofrena, pone sal. Y yo creo que ahí es donde nos damos cuenta que la sal también era para conservar los alimentos. Antes, cuando el refrigerador se le ponía suficiente sal. Yo creo que vemos el bacalao, le echan alta sal y se conserva y dura. Bueno, ¿sí? O también, lo típico de nosotros aquí, ¿verdad? La asesina, le echan sal y se conserva la carne. Vean todo lo que implica la sal. Era un signo de bendición también. Pero, como que le ha cambiado, o le hemos cambiado el sentido de la sal. Algunos, ya vi en la sal, a tu negocio, a tu casa, ¿y qué te dicen? ¿O qué dicen? Ya lucharon la sal. Es una maldición. Pero si lo vemos a la fe, ¿qué es? Es una bendición. Y muchas veces, dejamos en nuestra cabeza otras cosas que no existen. Yo creo que ahí es lo que hoy la palabra de Dios nos significa hacer conciencia de ese elemento sobre la sal. Por lo tanto, la sal ayuda a resaltar el sabor de los alimentos. Sin sal, la comida es una comida insíquida. El cristiano, en efecto, tiene que ser como la sal, que aporta a la vida el buen sabor de la fe, el sabor de los valores del Evangelio. Y eso lo hace de un modo humilde, discreto, sin buscar aplauso. Ustedes, también le dicen a sus discípulos y ahora a cada uno de nosotros, nos dicen, ustedes son luz del mundo. Añade Jesús, si la sal es importante, la luz sin duda es mucho más importante. Porque sin luz no hay vida, no hay nada. Dice en la oscuridad, no podemos caminar. Nos vamos sorpresando, nos vamos cayendo y nos vamos lastimando. Y muchas veces así es nuestra vida, vamos caminando en la oscuridad y no entendemos, nos golpeamos. Entonces, vamos sufriendo, por no dejarlos iluminar. Yo les decía en lo mismo pasado, Jesús es la luz, el Caminado es la cruz y es lo que sostiene y es lo que nos está iluminando. Y verdaderamente nos dejamos iluminar. Para esto, desde días anteriores, nos hemos preparado para esto. Recordemos la fiesta de la Epifanía. ¿De qué se hablaba? ¿Quién iba a ir a lo largo? Era una luz, ¿sí? Una luz brilló en la oscuridad. En el tiempo pasado, veíamos que la luz, ¿quién era? Cristo. Y esa luz, nos tenemos que envolver de esa luz. Y nos dice Isaías, en la primera lectura, sobre cómo tenemos que ir reflejando esa actitud. Dice el Señor, comparte tu pan, da al amiento, mostrar nuestra caridad. Y dice, entonces surgirá tu luz como aurora, entonces clamarás al Señor, lo llamarás y te dirá, aquí estoy. El gusto brilla como una luz en las nieblas. Nuestra actitud se debe de reflejar en nuestras obras de caridad y verdaderamente hacemos obras de caridad con generosidad. Sabemos desplendernos. Yo creo que ahí es donde hoy recordaba cuando estaba preparando la opinión sobre una historia que platica la madre Teresa de Cancuta cuando ayudaba a la gente pobre. Dice, llevó un plato de arroz a una familia. Y esta mujer dice, parte de la mitad de la comida y se la lleva a un vecino. Y la madre Teresa le dice, oye, yo te traje la comida a ti, porque tienes hambre. Y la mujer le respondió, sí, efectivamente tengo hambre, pero también aquella familia tiene hambre y tiene la necesidad de comer. La actitud es desplendimiento. Y verdaderamente nosotros sabemos desplendernos, sabemos dar. Lo que les digo siempre, cuando hacen mucha comida a los mujeres, a las amas de casa, les dicen, oye, déjala la comida, se te va a echar a perder. No, aguardamos en el berfi y nos las vamos a comer en la semana. Y se echa a perder, ¿qué dicen? La quina. Mejor lo hubiéramos regalado. Yo sé que ustedes no lo dicen, otros, ¿verdad? Pero yo creo que dicen que tenemos que ser conscientes de cuáles están, cómo están nuestras actitudes de desplendimiento. Otro ejemplo, yo sé que estos no lo tienen, ¿verdad? Pero cuando sus esposos les dan el gasto con lástima, ¿desplende? ¿Quién sabe? Les digo, no a ustedes, a otros. Yo sé que aquí no se dan. En otro lado. ¿Lo que les digo? A ver, otro ejemplo, ¿verdad? A ver, cuando tú das, llegan tus invitados, si tienes poquita comida y lo das con amor, con desplendimiento, con generosidad, ¿qué pasa con esta comida? Rinde y sobra. Pero si la das con lástima, falta. Si tú das algo, Dios sabe. Dar, por pensar, lo que tú das. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer conciencia de esa actitud de calidad. El sabor cristiano consiste más bien en vivir con amor generoso, vivir en el desplendimiento de las necesidades materiales, en vivir con espíritu de servicio. Si conservamos estas orientaciones, seremos verdaderamente sal de la tierra, daremos un sabor auténtico a la existencia. El cristiano está obligado a darle a la vida, alegría, esperanza, sentido, razón de ser, incluidos motivos para hacer frente a las dificultades con ilusión, para superar los problemas, para no dejarse llevar por el desánimo ni el abatimiento, motivos para luchar por los pobres, para defender al indigente, incluso para dar la propia vida por el hermano. Es una acción parecida a la de levadura en medio de la masa del pan. Tomemos, pues, conciencia de nuestra vocación cristiana, del maravilloso don que hemos recibido de Dios y que debemos acoger de una manera cada vez efectiva y activa en nuestra vida diaria. El Señor nos ha comunicado la sal que da sabor a todas nuestras estrellas. Es que nos ha comunicado la luz que nos permite encontrar el camino apropiado en cara de dificultad y en los momentos oscuros de nuestra vida. Pidamos a Dios que Dios nos pone de gracias y bendiciones. Que Dios nos bendiga. Amén.